Líder de los Molineros en Cozumel, Tomás Auc, exige a los elementos de protección civil municipal que encabeza Rudy Arosa Navarrete, realizar las inspecciones y verificaciones correspondientes en los diferentes negocios y tortillerías existentes en la ciudad, esto con el fin de evitar futuros accidentes que pudieron originarse por alguna mala conexión en los tanques estacionarios o en la electrificación, ya que dijo, pagan puntualmente sus licencias de funcionamiento y uso del suelo, pero nunca se han asomado los elementos de protección civil para realizar las verificaciones correspondientes. No se hace, efectivamente, ellos nos están cobrando una verificación que no se acercan a nosotros y entonces yo veo mal, digo, porque en realidad, digo, pues si ellos están cobrando, pues que deben ser más cercanos a nosotros, porque aquí no, más que la verdad, lo estoy viendo muy difícil ahorita la situación, pero ellos nos están cobrando, ¿qué quieres más? Y la parte de eso, digo, pues las personas que salen a vender, pues también nos están perjudicando, porque ellos no están pagando nada, pero sí ellos están vendiendo más que nosotros, porque se los están llevando a la puerta de la casa de las personas y eso, pues nos perjudica grandemente, ya la gente que compra tortilla ya no viene a las tortillerías, más que la verdad. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landivera. Gracias. 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 Gracias.